Que es lo que podéis esperar también de las ONGs que traigamos, ¿vale? Y en realidad creo que todas van a cumplir una serie de requisitos o de criterios, o por lo menos la mayor parte de ellos, de lo que es un voluntariado, o lo que yo considero que es un voluntariado ético y un voluntariado con impacto positivo y real, ¿vale? Nuestro programa de voluntariado, precisamente por lo mismo que estaba diciendo Elena y que vosotras estabais comentando, además un poco a raíz de que todas hemos tenido experiencias de voluntariado antes de dedicarnos profesionalmente al sector, lo tenemos muy, muy organizado desde antes de que la gente se ponga en contacto con nosotras. El programa de voluntariado de Nepal Sonríe es un programa completo donde no todo el mundo puede entrar en cada sitio porque depende del perfil profesional y de las habilidades de cada persona que nos contacte. Tenemos unos criterios mínimos que todo el mundo tiene que cumplir, como por ejemplo hablar el idioma, que yo sé que ahora lo digo y puedes decir, hombre, obvio, pues no es tan obvio. La mayoría de la gente que nos contacta no tiene conocimiento de inglés y normalmente me dicen así como de una forma muy condescendiente, bueno, total, si es Nepal, bueno, pues Nepal se habla mejor inglés que en España, entonces vamos a trabajar, se respeta muchísimo la cultura. Si allí nadie se pone tirante en el pueblo, nosotras no nos ponemos tirantes, que es una cosa que genera muchísimo debate muy interesante entre las voluntarias. Me parece que al final eso hace que las voluntarias formen parte realmente del proyecto a nivel de aportar su granito de arena, que es solo un granito, como ha dicho Elena, nadie puede ir a un voluntariado de estos pensando que va a cambiar nada, pero sí que es parte de algo que ya está cambiando. ¿La duración mínima para participar? ¿Cuánto es o dónde la establecéis? En verano sí que hacemos algunas excepciones, porque es verdad que muchísima gente quiere ir en verano, que es cuando más tiempo tiene, y casi nadie se puede quedar un mes entero, porque normalmente como mucho tiene un mes de vacaciones, necesitas luego poderte ir por Nepal a viajar. Entonces, en verano sí que dejamos que haya gente que esté tres semanas, pero menos de un mes normalmente nosotros no queremos que venga nadie, porque la primera semana es adaptación. La segunda semana es cuando ya estás empezando a hacer algo, la tercera es cuando te sientes súper bien, y en la cuarta ya te estás yendo. Sí, a mí me interesa un poco conocer cómo se relacionan luego los voluntarios con la comunidad de allí, porque sí que es verdad que a veces los voluntarios van y hacen su grupo, y ni se relacionan con la gente del lugar, ni practican el idioma, y también saber un poco cómo gestionáis eso y cómo lo recibe la comunidad de allí. La comunidad de Bastipur, que es donde nosotros nos desarrollamos ahora mismo, que es una ciudad que está al sur de Nepal, no tenía conocimiento de extranjero hasta que nosotras llegamos, y a raíz llegamos también porque nosotras habíamos empezado en otro proyecto, nuestro compañero nepalí tenía mucho contacto con este pueblo, y en este pueblo querían hacer una escuela infantil, y ellos fueron los que pidieron si podíamos montar esta escuela, y por eso fuimos. Y entonces el recibimiento que solemos tener, todo el mundo tiene es muy bueno, porque realmente no fue que nosotras llegamos, sino que nos llamaron, que es como yo creo que debería funcionar. Nosotras hacemos un voluntariado pequeñito, a la vez solemos tener máximo cinco personas, entonces aunque pueden estar muchos juntos, porque siempre van juntas a todos lados, normalmente son cinco o seis, los dividimos en parejas, porque entendemos que para una persona que no haya tenido mucha experiencia, ir solo a un proyecto es complicado, entonces van de dos en dos, pero tampoco queremos que vayan de tres o de cuatro en cuatro, porque pasa esto que al final no se relacionan con el resto de gente. Pero hablando ya un poco de qué es lo que está pasando ahora, qué situación hay con el COVID, cómo están los proyectos, por supuesto, bueno, ¿qué va a pasar con el voluntariado este verano? Pues el voluntariado desde el año pasado lo hemos paralizado, porque para nosotras no es seguro mandar ahora mismo a nadie a Nepal. Entonces, claro, no nos parece ético hacerlo, porque en cualquier momento, el año pasado cuando fue el confinamiento, teníamos allí a compañeros, que de hecho eran el formador y la coordinadora, y lo pasaron muy mal, no porque el confinamiento fuera peor allí que aquí, así que hasta que la cosa no se estabilice y no vaya primero yo como técnico a revisar todos los proyectos y a estabilizarlos, no va a haber voluntariado. Pero en realidad es eso, ¿no? Los proyectos o la gente sigue allí, esos niños siguen necesitando ir al cole, hay proyectos que se pueden parar, pero la vida sigue en realidad, y Jolín, qué pena tan grande que al final es verdad que una población casi o parte de esa población dependa de la ONG en lugar de quien se tenga que hacer cargo, que es el Estado, ¿no? En muchísimos casos, muchas ONG les pasará, y que por esto se tengan que parar totalmente y esos niños no tengan acceso a nada, los niños como las mujeres o la población que sea. ¿Qué expectativas nos das a los futuros voluntarios que quisiéramos colaborar de qué poder hacer con vosotros? Ahora lo que estamos haciendo es intentar visibilizar mucho cuál es la realidad de Nepal. Cada mes nos hemos planteado hacer un, no un evento, pero bueno, algo especial donde expliquemos alguna situación de Nepal. Por ejemplo, este mes, como comentábamos antes, Elena, pues hemos hablado. ¡Está muy chulo! ¡Eso que has dicho tú, Ninovka, de que todos tenemos algo que aportar! Yo tengo clarísimo, después de haber trabajado con bastantes voluntarios también este tiempo en el proyecto, creo que todos tenemos algo que aportar, eso está claro, pero no todos en todas partes. O sea, uno tiene unas cualidades, unas veces hace falta formación específica, otras veces no hace falta formación, a veces hace falta carácter, actitud...